Bien amigos, bienvenidos nuevamente, empezamos el mes, así es, ya estamos en agosto y pues bueno, sin antes saludar a los miembros, los que se van haciendo miembros del canal aquí están apareciendo, de verdad, muchas gracias, ya saben suscribirte si no lo estás es completamente gratis y pues bueno, pues vamos con el video de inmediato como pueden ver tenemos un nuevo aspecto en el centro de control que la verdad está bastante bueno ya lo están viendo por aquí, voy a bajar un poco el brillo para que se vea mejor y pueden ver que en este caso sí es más, bueno, al menos yo lo noto más diferente a los temas que he comentado que simplemente pues bueno, obviamente la interfaz va a ser la misma simplemente cambia el diseño pero pueden ver que este me gusta bastante porque cuando tenemos activado algún interruptor pueden ver que se prende un círculo alrededor bueno, pueden ver, esto pasa en todas por ejemplo aquí en el brillo automático poner el silencio, pueden ver que se pone este círculo en el bluetooth también, obviamente, vean nada más en la linterna de hecho se ve más grueso bueno, esa es la linterna, ¿no? pero se ve bastante, bastante bien la verdad este tema y pues nada por lo demás las notificaciones son bastante similar al tema stock pero la verdad que queda bastante bien además también les comparto lo que es la última versión de emitir la aplicación de CAS, que bueno, en este caso solo tenemos esto no tenemos el momento el control multimedia esperemos llegue a ser agregado y pues bueno, aquí está, pueden ver la última versión es la 14.4.1.4 compatible con todos los modelos desde gama baja hasta las altas y pues nada, la pueden actualizar es completamente estable, ¿no? igual y por ahí los que tengan MIUI 13 les llega a aparecer el control multimedia y pues nada aquí lo pueden ver y el nombre de este tema que les mostré es el siguiente aquí van a estar apareciendo Nalco Brow aquí va a estar apareciendo por aquí y bueno, yo estoy en la región de México si es que no les llega a aparecer por ahí lo pueden buscar y lo aplican ya en la barra de estado y la verdad que queda bastante, bastante bien así que nada pues sería todo por este video espero les haya gustado dejen su like y pues nada nos vemos mañana nuevamente y ahora sí espero que se vaya bien este mes sin nada más que decir es todo adiós